Escuela Pública de Uruguay, una obra fantástica, ¿no? Y con la iniciativa ya llevan donados más de 400 libros a escuelas en Montevideo, Maldonado y Cerro Largo. Y ahora se trazaron el objetivo de impactar en la vida de 10.000 niños en los próximos tres años. Para conocer un poco más de la iniciativa, estamos en contacto con los dos, están los dos, ¿no? Víctor y Pedro, nos están saludando los responsables de Broly. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por atendernos. Queremos saber cómo arrancó este proyecto, cómo nació la iniciativa. Bueno, Broly arrancó con una idea mía hace un tiempo, con Gana Emprender, con muchos libros en mi casa. Y le busqué esta vuelta de incluso poder comenzar esta sociedad mía de tener un emprendimiento propio, pero a su vez conjugarlo con algo social. Con que Broly no fuera solo un emprendimiento que me diera un rédito económico final de mes, sino que también, bueno, pudiera resolver cuestiones sociales que a uno le preocupan y que en un lugar de uno, sin ser una gran empresa, puede resolver un problema tan grave como es escuelas públicas donde no hay ni un libro para 100 niños o 200 niños. ¿Qué vínculo tienen ustedes con las librerías? Bueno, nosotros básicamente tratamos de aliarnos y generar acuerdos con todos los actores, digamos, en el sistema de los libros para poder apoyar a las escuelas. Hoy en día, con las librerías no tenemos ningún vínculo así en particular. Tenemos sí muy buena relación con los distribuidores y obviamente con las escuelas en sí mismas. La idea esta del uno por uno, tan buena, ¿fue inspirada en algo que ya conocían de otro país del mundo? El uno por uno sí es un modelo que han usado otros emprendimientos de otros rubros, por decirte algo de lentes, de championes, zapatillas. Hay otros emprendimientos que también conjugan esto social de decir, podemos vender uno, regalar uno y ser rentables. Pero acá en Uruguay ya había eso con championes. Acá en Uruguay, ahí me está matando con la pregunta. One for one, el modelo este, en Uruguay trabajando. Sí, son empresas que también venden en todo el mundo, entonces se podría decir que también venden para acá. Por lo pronto no conocemos y lo que sí no encontramos, y hemos estado horas en internet buscando gente que ha esto con los libros y no, de hecho incluso en el mundo, no conocemos ninguno que haga algo parecido. Mirá. ¿Y de dónde sacan ustedes esas ganas, ese espíritu de querer hacer esta movida? ¿De dónde sale ese impulso? Sí, los dos, o sea, Víctor y yo tenemos un perfil como social muy marcado en ese sentido. Nos tira para ese lado, no sé si es mismo por nuestra naturaleza o crianza o qué, pero nos encanta esa parte y eso termina siendo al fin y al cabo el motor de Broly. Yo me sumé hace un par de meses al proyecto y Víctor lo viene llevando desde 2018 y los dos consideramos que esa realidad es el motor. Estar gestionando las donaciones, llevándolos a las escuelas. Ahora particularmente estamos también proyectando una donación grande a un penal en Canelones. Es básicamente lo que nos mueve y lo que siempre nos movió y es la razón de ser del proyecto. ¿Y por qué libros? ¿Por qué libros? Entonces ahí tengo que volver un poco al principio. Me pasaba mucho en mi casa de encontrar una gran cantidad de libros que ya habíamos leído, que no le podíamos dar mucho uso. Entonces dije, bueno, acá hay algo para hacer. Como me pasa a mí, hay mucha gente que tiene libros en su casa que prácticamente no los quiere más. Entonces arrancamos haciendo libros usados. Rápidamente pivotó el modelo de negocio, digamos, y arrancó a vender nuevos. Y después también encontré mucha gente, muchas abuelas, muchas tías, muchas madres. Tienen libros infantiles que le quedan en la casa por los niños que crecen y ya no los leen más, no se usan más. Y ahí también dije, bueno, hay gente que quiere deshacerse, incluso prácticamente que le haga un favor porque tiene libros infantiles que ya nadie usa. Y hay escuelas, muchas escuelas, y en contextos no tan críticos, que le faltan libros. Y ahí fue que Oberoli, bueno, pudo ser el puente entre estos recursos que una persona tiene y otros lugares carecen. Claro, y aparte estamos hablando de muchos niños y niñas que no solo quizá no tengan libros en su escuela o en la institución educativa a la que van, sino que no tengan en todo su entorno familiar. Es muy común en ciertos barrios, en ciertas zonas, o incluso en zonas en las cuales uno no pensaría. Víctor hablaba que una de las primeras donaciones de Oberoli fue mismo en el centro, a una escuela que no tenía biblioteca, digamos. Son niños que por su contexto socioeconómico no tienen acceso a libros y creemos que haciendo una pequeña diferencia, por lo menos acercando al centro educativo, podemos tratar de apoyar en una parte mínima, pero tratar de apoyar en la formación de esos niños y niñas. Buen día, muchachos. A Pedro lo conozco porque me hizo una entrevista justamente en el marco de Oberoli por Instagram. Les hago una pregunta. ¿La gente que finalmente les compra se preocupa por la donación? ¿Los clientes les llegan como una librería como tantas? ¿O los que les compran le dicen, bueno, y este libro que vas a donar, ¿a dónde va a ir? ¿Están preocupados por el aspecto social del proyecto? Yo creo que, sin duda, es un factor muy importante. No te puedo decir que el 100% de las personas tiene como un gran compromiso social, pero mucha gente nos escribe por las redes sociales, por WhatsApp, por Instagram, y nos pone, che, siguen donando libros a escuelas, siguen haciendo lo que hacían, como interesándose. O sea, te voy a comprar si realmente haces esto, porque es lo que me motiva, es el valor agregado social que a mí me interesa para comprar en Broly y no elegir otra librería que es válida, pero creo que este componente de poder comprar un libro, de disfrutarlo en el verano y además de ayudar a un niño a una escuela es muy importante y mucha gente sí, lo elige por estos libros. ¿Dónde se pueden conseguir los libros de Broly? Sí, Broly vendemos solamente online, no tenemos local físico por ahora. Vendemos en nuestra web que es broly.com.uy o en nuestras redes sociales que es arroba broly.uy en Instagram y Twitter y se pueden comunicar en el caso de que quieran comprar o donar libros para que nosotros a su vez donemos a escuelas a las redes o a brolyventas arroba gmail.com que es nuestro mail. Y de vuelta, tenemos creo esos dos tipos de clientes, obviamente tenemos una tendencia a tener mucha más relación con los que se quieren involucrar más aparte de comprar un libro, pero tenemos como esos dos perfiles. ¿Qué criterios están aplicando para seleccionar a las escuelas? Bueno, pasa que recibimos donaciones y claro, no queremos tampoco donar muchas veces las donaciones como el descarte, sacas todo lo que te diga en la casa y muchas veces hay libros partidos al medio o muy viejos. La gran mayoría no, por suerte son en buen estado y bueno, queremos que los libros que lleguen sean esos. Los libros que están en buen estado, que nosotros leeríamos y que al niño, aunque hoy no tenga ningún libro, le llegue algo decente y que lo atrapen. La competencia muchas veces... Yo igual me refería a la selección de las escuelas. La selección de las escuelas, al principio cuando empezábamos, como no tenemos ningún contacto o vínculo así como institucional, sea con el MEC o con el Estado, básicamente lo que hacíamos era tocar puerta de escuelas, ver si tenían realmente necesidad de libros y coordinar la donación directamente. Hoy en día, en lo que es el interior, nos está ayudando una fundación que se llama Educate, Educate Uruguay, que nos ayudó a coordinar la donación que hicimos hace relativamente poco en Cerro Largo. Pero la verdad que, como te digo, como todavía no tenemos ese vínculo institucional, lo hacemos más que nada llamando, viendo si las escuelas precisan libros y llevándolos. ¿Qué pasa con los libros que les donan que no son de niños? Porque supongo que habrá gente que enterada del proyecto les lleva bibliotecas enteras o libros que no son infantiles. Bueno, justamente hace poquito nos llegó una gran donación de unos 400 libros más o menos y no eran infantiles, de hecho, entonces dijimos, guau, ¿qué podemos hacer con esto? Y la idea fue, bueno, ubicarlos en una cárcel. Ahí estuvimos viendo cómo hacer y recientemente coordinamos con la gente que nada crece a la sombra para que estos libros, que no son infantiles, no terminen estando amontonados en nuestra casa, sino démosle un mejor uso. Y que es mandarlo a las cárceles de Canelones y quizás alguna más para que, bueno, gente que está en ese contexto tan complicado tenga una escapada, encontrar un buen libro para leer. Buenísimo. Buenísimas ideas. Víctor Fernández y Pedro Coppelmayer, responsables de Broly, muchas gracias y felicitaciones, muchachos, porque es una iniciativa preciosa esta. Muchas gracias por el espacio. Felicitaciones, muchachos. Se pasen bien, arriba. Chau, chau. Chau, gracias. Y tengo un...